qué tal mis crías mis críos mis criajos pues hoy les traigo es un nuevo videoclip un cortometraje por así decirlo pero ahora con las respectivas de evoluciones de patamón la línea evolutiva directa en este caso es angemon magnangemon y serafimón claro con sus respectivas técnicas especiales disfrútenlo mis crías sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.